Bueno, acá estamos en clima de celebración porque el colegio, la congregación, el instituto está cumpliendo 200 años desde la fundación. Pensemos que nuestro instituto nace después de la Revolución Francesa, a raíz del desastre que se genera en la sociedad, un sacerdote, el padre Andrés, ve tantos niños en la calle, en la cárcel, y decide fundar unos telares para reunir a esos chicos, darles un trabajo, educarlos, formarlos en la fe. Y a partir de eso, bueno, se genera nuestra congregación, después tenemos a un hermano que es el que ordena, da forma a todo esto, que es el hermano Policarpo, que él mismo ya empieza a mandar a los hermanos hacia Estados Unidos, Canadá, y ahora estamos en los cinco continentes. ¿Cuántos colegios tiene la congregación? Con precisión no lo sé, pero estamos en 30 países, o sea, no sé con precisión. En Argentina tenemos cinco, Uruguay está integrado también a Argentina, en América Latina estamos en Brasil, en Perú, en Colombia, en Haití, o sea, y en África estamos en muchos países, Estados Unidos tiene bastantes, Canadá, España, Francia, Italia, Filipinas, o sea, no, con precisión no sabría decir. Los hermanos somos alrededor de mil. ¿Has logrado sostener esta red educativa tan importante a lo largo de los años? Sí, es un trabajo de los hermanos, de muchos esfuerzos a lo largo de la historia, pero sobre todo también un trabajo que nos ha acompañado el espíritu, es la fuerza de una vocación, no sabemos nosotros, nosotros somos simples instrumentos. Y además, con el tiempo, esto lo hemos podido extender a tantos laicos que nos acompañan hoy como docentes, como administrativos, colaboradores que hoy están comprometidos en la labor, como está aquí Nancy en la dirección, o Raquel en la vicedirección, o todas las maestras. ¿Hacen una apertura importante la congregación en este sentido? Sí, el carisma de la congregación, que es la educación, creo que se ha extendido a mucha gente. Ya hablamos de una familia corazonista, somos muchos los que estamos involucrados y muchas las familias que también nos eligen por el sistema educativo que elegimos, que se basa sobre todo en la confianza, descubrir las potencialidades que tiene cada alumno a la hora de desarrollar sus capacidades. ¿Este sería por ahí el hilo que une, o el hilo conductor que une a todos los colegios, más allá del continente donde estén establecidos? Sí, es la pedagogía de la confianza, la espiritualidad del sagrado corazón, el corazón visto desde una espiritualidad, una relación de encuentro con Cristo, pero también como una educación de la interioridad. Para poder educar tenemos que llegar al corazón. Si nos quedamos solamente en impartir conocimientos es una simple instrucción y eso no ayuda a la felicidad de la persona. Tenemos que educar también en las virtudes, en las actitudes interiores que nos llevan al encuentro con los demás. ¿Cómo encontrado este colegio particularmente del que fui director también en un periodo? Sí, fui director desde el 88 al 94. Lo encuentro muy bien. Villa General Belgrano es una ciudad, una villa muy pujante. Hay mucho interés en la educación. O sea, los padres quieren una educación de calidad. Creo que nosotros les podemos ofrecer eso en medio de todas las limitaciones que supone la pandemia, en medio de todas las dificultades que están viviendo las familias, pero sí, creo que hay un deseo de crecer, no solamente en el aspecto turístico, sino también en el aspecto cultural, educando a los hijos en valores.